Desde el Ministerio, solo por poner algunos datos antes de entrar a moderar esta mesa en la que nos acompañan referentes que están haciendo posible que el emprendimiento sea también una palanca de transformación de nuestro modelo económico, quiero trasladar algunos datos porque ponen de manifiesto, yo creo, que también la prioridad política la hemos convertido en hechos. Datos como el papel que sin duda tiene NISA en el apoyo al emprendimiento y un papel que además hemos reforzado con la ley porque NISA asume una nueva función muy importante que es la de entidad certificadora de las start-up en el marco de la ley. Pero fijaros, los datos son sin duda el mejor ejemplo de los resultados de la acción del Gobierno. NISA sin duda es para todos un elemento de cercanía, de poder encontrar soluciones, sobre todo financieras, a los problemas que tenéis los emprendedores cuando nacéis y buscáis quién os puede financiar esa idea, sobre todo teniendo en cuenta la asunción de riesgos. Aquí la palabra riesgo es muy importante porque el Gobierno asume esos riesgos a través de los instrumentos que tenemos. Ha financiado ya más de 8.200 operaciones por más de 1.200 millones de euros. Y esto en clave, digamos, de presente, el año 2022 ha supuesto un récord en cuanto al papel de NISA como desarrollo, como impulsor de este ecosistema emprendedor, 642 operaciones y más de 100 millones de euros. Pero fuimos también más allá de lo que NISA hacía con sus tres líneas y le dotamos, le empoderamos. Y le empoderamos en un ámbito del que vamos a hablar hoy aquí, que es el papel de las mujeres en el emprendimiento con ese nuevo programa Emprendedoras Digitales y también del papel que podía tener en NISA jugar en la generación de oportunidades para afrontar el reto demográfico con un nuevo programa que hemos llamado Agroimpulso y que da también respuesta a esos sueños, esas ideas que hay en el medio rural y que también desde NISA estamos financiando.